Pusas y el calientito, si no está mal, así que saludos especiales para llegar Y nosotros somos Primero, los Páticos Bueno, venimos a conocer, eh, díselo Si, en alguna vida, en nuestra vida, siempre Mucho grande, mucho grande, nunca sufriste tu figura contra el que no te entiendes Y ahora me trabí a tu trama de mujer Una novela tan difícil de cantar, de cantar, de cantar, dificultad, quizá me van a ser Mi corazón, llorando el dolor, yo como a sol, fui príncipe, no como a ti Mi corazón, llorando el dolor, yo como a sol, fui príncipe, no como a sol, fui príncipe, no como a sol, fui príncipe Mi corazón, llorando el dolor, yo como a sol, fui príncipe, no como a sol Bienvenidos a la pinta de baile, ¡a gozar! ¡Eh! 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 La novela tan romántica, de la guerra, de la guerra, de la guerra, de la guerra, de la guerra Mi corazón, llorando el dolor, yo como a sol, fui príncipe, no como a sol, fui príncipe, no como a sol Mi corazón, llorando el dolor, yo como a sol, fui príncipe, no como a sol, fui príncipe, no como a sol, fui príncipe, no como a sol, fui príncipe Province. Pa' bajita de. Pa' aquí, pa' aquí. Por aquí. - Ja, ajá. Por aquí Camila, va a esperar. Ser fuerte para no llorar No pude evadir su misericordia Y dentro de mí ya me puedo escutar Tu voz de decir te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Tu despedir de mi carona cigar Que sería una rosa en tu balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabía que estás ahí Que te explotarosa en tu balcón Dejo en tu mano mi corazón Mi espiraza se me espira en tu corazón Por ver estar Mi beso, una rosa en tu balcón Para alumbrarás mi soledad Si lluviré te una vez más Sé que estás en vos Te quiero más y más Tengo una rosa en tu balcón Dejo en tu mano mi corazón Mi espiraza se me espira en tu brazo Volverá a estar Amigos de la rosa en tu balcón Y dejo en la rosa en tu balcón Valumbrarás mi soledad Si lluviré te una vez más Sé que estás lejos Te quiero más y más Que amor Silicita Saludos de ahí para ti, Julio Eso, qué bonito Venga los aplausos por favor Para nuestro ¡Gracias!